El Carnaval del Olimpo, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria a las 10 menos 10 aproximadamente de la noche. Estamos en directo con todos ustedes en el Parque de Santa Catalina y esperando escuchar la actuación de los Chachotus. Vamos con sonido de escenario y está nuestro compañero Dani Calero acercándose una vez más hasta los micrófonos. Lo escuchamos. En esta final del concurso de murgas adultas de las Palmas de Gran Canaria, un concurso retransmitido en directo por las cámaras de la Televisión Canaria. Cuando ya escuchamos al público vitorear a la tercera murga en participar esta noche, una murga que nos llega desde el barrio de San Nicolás. Fundada en el año 2003, su primera presencia en el Carnaval tuvo lugar el año 2004, al año siguiente. Presidida por Juan Manuel García Gómez y dirigida por Misael Pérez Suárez. 62 componentes que vienen con un disfraz que llevan por título, el Chachotus pasa de todo olímpicamente y dame dos euros más. Me interpretarán dos temas, como bien he dicho, al igual que todas las murgas. El primero, para eso está un murguero. Y el segundo, madre, no hay más que una. Y a usted me la encontré en la calle. Señoras y señores, que se escuche el aplauso para la tercera murga en participar esta noche. ¡Chacho, tú! Con su permiso, nos quitamos la peluca porque no podemos cantar con ella. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Llega el momento donde presento mi esfuerzo para mucho entrenar Y así cantar a cinco años de entrenamientos que ahora quiero celebrar Pude llegar para el buen murguero, el premio siempre está Que llegue el pedrero, salir al carnaval Soy ya yo, tú soy diferente, y ya lo sabe mucha gente Hay tu enrollito en el ambiente Cien, que año tú está presente Cuando febrero se acerca, hay algo en mi alma que empieza a vibrar El colorido en las calles me dice que pronto será carnaval Mira cómo me brillan los ojos, el bombo de fratillo sonará Me rindo la cara del payaso cada día, nadie me podrá parar Llevo tatuado un payaso en lo más profundo de mi corazón Una trompeta en la mano, tengo mi garganta llena de ilusión Mira cómo me brillan los ojos, el bombo de fratillo sonará Me rindo la cara del payaso cada día, nadie me podrá parar He cumplido un sueño, ser murguero, un carnaval Querría a su amigo también criticar Únete a mi burga, chacho tú se llamarás Somos diferentes, lo comprobarán La, 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 la. Llego el año tú, llegó el carnaval. Buenas noches Parque de Santa Catalina, gracias afición. ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo burga! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo burga! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo burga! Buenas noches. Estamos encantados de estar aquí. Pero estamos encantados y tenemos que aprovechar esta ocasión para denunciar algunas cosas que no nos gustan. Las burgas no solo hacemos reír, también criticamos. Esta noche en nuestra YouTube vamos a criticar. Y nuestra primera letra se llama Para eso está un burguero. También para criticar está un burguero. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!